Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos anunciado en esta parte de la entrevista, tenemos al reconocido economita Henry Ebrard, con quien vamos a conversar, por supuesto, de economía, un día voy a hacer un podcast con él, estoy preparando ya la parte, pero prometo no hablar de números, sino de paladar, de alimentos, de cocinas y de recetas, saludos Henry. Es un placer estar contigo, gracias por la invitación y por esta otra invitación. Claro, tú has hecho ese tipo de programa de recetas y de comida. Tiene tiempo y hay un proyecto ahí que durante el COVID yo estaba pensando eso, me he tomado el tiempo, pero me gustaría una vez mezclar un poco las cosas, la música que me fascina, la comida y la economía. Entonces los economistas muchas veces lo que hacemos es que cocinamos los numeritos. Así mismo es. Entonces ahí es donde hay cierta coherencia entre esas dos posiciones. Seis meses explicando cómo las cosas tienen que suceder. Y se me explicaron por qué no ha pasado así. Eso es el drama del economista. Así es. Mira, bueno, un poco desde la perspectiva hay que ver las cosas, dice que todo desea campo amor, que todo es según el color del cristal con que se mira. El presidente dice, el presidente presenta un panorama de un país que marcha de una manera ideal. Algunos dicen que un país maravilloso en todo el sentido de la palabra y estrella económica de la región. Y por supuesto dice la oposición que las cosas no son tan bonitas como se pintan y que ese país no existe. En el tema, la parte económica, ¿cómo terminamos? Y veo que bueno, ya comenzamos creciendo casi al nivel del potencial de la economía, un poco menos. ¿Cómo tú valora el discurso del presidente en términos económicos, exceso de optimismo, realidad de la oposición? Dice, bueno, no, las cosas no son tan bonitas. ¿Y qué es lo que tú ves? Bueno, desde mi posición que debe ser del analista económico, te puedo decir lo siguiente. Como siempre en el caso de República Dominicana, no necesariamente la misma visión que tú vas a tener desde el punto de vista de la macroeconomía que de la microeconomía. Y ambas dimensiones no dejan de ser válidas. La parte macroeconómica, el año 2023, es como si hubiésemos tenido dos años, un dos por uno. La primera mitad del año fue muy decepcionante, un crecimiento que apenas alcanzó 1.2%, producto de medidas que había que tomar desde el punto de vista monetario, enfrentar la inflación. Eso significó que hasta noviembre del 2022, el Banco Central estuvo subiendo muy fuertemente la tasa de interés de 3 a 8,5%. Eso, por supuesto, castigó a toda la economía. Y más especialmente, el sector de mayor importancia como peso relativo, que es el sector de la construcción. En prácticamente todos los países del mundo se dice que si la construcción va bien, la economía va bien. Lo cual quiere decir que si la construcción va mal, probablemente la economía no le puede estar yendo bien. Y especialmente lo que estaba pasando. Producto de una serie de medidas correctas que se tomaron durante el segundo trimestre del año pasado, que fueron básicamente tres cosas. De la monetaria, empezar a desmontar la tasa de interés, que cerró en 7%, la tasa de política monetaria, a fin de año. Y esperamos, siempre y cuando empiece a bajar en Estados Unidos, que puede haber bajas adicionales en República Dominicana, proveer mucha liquidez al sistema. También, quizás la medida más importante fue haber logrado adelantar los incrementos del salario mínimo, que normalmente eso tocaba en noviembre, diciembre, se logró en el Consejo Nacional del Salario, al cual asistió personalmente, el presidente fue precisamente para eso, imponer que se adelantara ese aumento. Eso ayudó a recuperar un poco, no completamente, pero un poco, el poder adquisitivo. Y tres, recuerdas que a mitad de año se hizo un presupuesto complementario, y del modo fiscal, entonces, un poco más de gasto en la calle. Producto de todo eso, si bien el crecimiento cierra el nivel, es decepcionante, en comparación con lo que estamos acostumbrados en República Dominicana, 2.4%, 2.36%, siendo ese muy, muy, muy preciso hasta el momento. Así fue. Vamos a ver el dato final, final, dentro de una semana. Yo hice la suma y la resta y lo escribí. Y digo, no llega 2.4% y alguna gente me dijeron, bueno, no está mal. Yo recuerdo que cuando salió, yo contesté a la gente, 2.4% quiere decir entre 2.36% y 2.44%, y ahí veremos los números, dentro de una semana tendrán el número ya definitivo. Pero entonces, eso ha permitido que en el último trimestre del año, la economía creció un 4.2%, que es lo importante, diciembre fue 4.7% y en el discurso del presidente de esta semana, pues aprendimos de que dio a conocer que el crecimiento en enero parece que fue 4.6%. Eso quiere decir, y con eso yo concluyo mi respuesta, es que en realidad estamos empezando el año 2024 en una mejor posición económica que en el 2023. En el 2023 era todo lo contrario. Veníamos con cifras muy buenas, pero una tendencia a la baja, y tú tienes una formación inicial de economista, tú sabes que la economía no es algo estático, es algo dinámico. Lo positivo es que la dinámica a nivel macro es que va a seguir acelerando la economía dominicana, y especialmente durante este primer semestre, porque que todo el mundo recuerde que cuando yo calculo el crecimiento, depende de dos variables. Por supuesto, primero, cuál ha sido el desempeño real per se de este trimestre, pero depende mucho de cuál es la base de comparación. Entonces, durante el primer semestre nos vamos a comparar con los dos trimestres malos, del año pasado, por lo que se supone... La brecha del incremento se va a ver mucho más amplio. Por eso que se supone que el crecimiento deberá ser mayor en el primer semestre que en el segundo semestre, y más cuando tenemos un año con elecciones, generalmente es lo que pasa, que el primer semestre es mucho más movido que el segundo semestre, es lo que yo esperaría. A nivel macro, después a nivel micro, por supuesto, está el tema de la inflación, especialmente, que si bien ha bajado la inflación, no se debe de confundir, y eso a veces es el malestar de la gente, que yo lo entiendo, porque cuando desde las autoridades tú te felicitas, es correcto que la inflación ha bajado, mucha gente entiende que le están diciendo que los precios han bajado, pero tengo que recordar que la inflación, lo único que te dice es la velocidad a la cual están subiendo los precios. Entonces, el hecho de que haya bajado la inflación, lamentablemente no significa automáticamente que hayan bajado los precios, sino que solamente siguen subiendo sobre niveles ya muy altos, pero a un ritmo menor. Eso es lo único que quiere decir, y lamentablemente quiere decir que efectivamente todavía muchos precios siguen subiendo, poquito, pero sobre niveles muy altos, y especialmente el tema de los alimentos, que es lo que más afecta a los hogares más pobres. Bueno, ya vimos todo, y uno tiene una panorámica política, pero para que los distintos partidos políticos no nos vengan a volar el pecuezo, no nos metamos a seguir, vamos a partir de cualquiera que sea o no el resultado, ahora en mayo, junio, si hay segunda vuelta, el tema de la reforma, de la reforma, ¿tú crees que ya no hay manera, estoy hablando de reforma fiscal dentro del pacto fiscal, no hay manera de detenerla? Tiene que aprovecharse el tiempo. Sí, hay manera de detenerla, y eso sería la mala noticia. Y yo creo que es la narrativa que hay que empezar a construir, no solamente desde el mundo político, porque yo creo que este tema de las reformas es demasiado importante para dejar solamente a los políticos, yo creo que la sociedad en general, y por supuesto la sociedad económica, los agentes económicos, tienen que empoderarse de esta discusión, y abiertamente tener la discusión, porque eso es lo que va a permitir crear la narrativa que permita a la gente no tenerle miedo a la reforma, sino apelar a que se hagan esas reformas, porque yo creo que donde puede haber un primer consenso es que todo el mundo estaría de acuerdo lo que lo ideal no es volver a cómo estaba la economía antes del COVID, una economía que sí crecía mucho, pero cuyo crecimiento no le llegaba a toda la gente. Entonces, por eso que yo creo que todas las discusiones que pueden venir en torno a la reforma fiscal, parte de un conjunto más amplio de reformas, va a ayudar a que la reforma sea mejor. En la medida en la cual la sociedad económica se va a mantener calladita, va a ser uno difícil que se hagan las reformas, lo cual puede propiciar inclusive que se haga la reforma equivocada. Por eso yo creo que todas esas discusiones, como hemos visto recientemente, discusión por el tema de los paneles, viene el caso que es interesante que se haga esa discusión. Era un tema que iba con respeto a los paneles, que es bueno para comenzar a discutir todo esto, porque realmente va a haber, alguien tiene que sacrificarse, alguien tiene, porque al fin y al cabo, el gobierno necesita más plata, eso es así, y tiene que estar todo sobre la mesa. Entonces, con el tema este, la discusión de los paneles, bueno, eso tiene que estar sobre la mesa, el tema de los incentivos, de las exenciones, de las exoneraciones, y de todas esas cosas, todo creo que en ese sentido tiene que ponerse sobre la mesa. Y mira, y esta discusión debe ser ese el buen ejemplo, o el mal ejemplo, ojalá que no, de cómo debemos de llevar a cabo todas esas discusiones alrededor de los temas de la reforma. Primero, reconocer y aceptar una cosa, que llevar a cabo esta discusión no es la discusión a favor y contra de los paneles. Todo el mundo, asumo yo, está de acuerdo que es una muy buena cosa que haya energía solar en el país y que, al igual que en muchos países, pues, tú puedes necesitar en algunos momentos con un grado que puede ser más intenso o menos intenso, una serie de incentivos. No hay nada equivocado con eso. Ahora bien, es otra cosa que tratar de evitar que se hablen de ciertas cosas, tratar de decir, ah, si ustedes hablan de eso, es que ustedes están en contra de los paneles. Yo creo que el hecho de que se haya hecho un estudio bien ponderado, que es el estudio que hizo usted Marín Díaz, que, por supuesto, yo me acuerdo que algunos dirán, ah, claro, que como él fue director de impuestos internos, él tiene una visión. Una vocación fiscalista. Pero bueno, él hizo una análisis. Ahí yo creo que, primero, hay que entender que es un buen incentivo. Y depende de que sea para paneles o para lo que sea, tiene que cumplir cuatro características. Uno, tiene que ser muy bien focalizado. No puede ser generalizado. Dos, tiene que ser condicionado a algo. Tres, generalmente, tiene que estar limitado en el tiempo porque conforme pasa el tiempo, ya la necesidad del incentivo puede haber cambiado, inclusive en algún momento. Un buen incentivo debe ser tan bueno que ha permitido crear una industria que no existía y que después se pueda quitar el incentivo y que la industria se mantenga. Eso sería el incentivo perfecto. Y cuatro, quizá lo más importante, que el incentivo esté muy bien administrado. Y parte de la buena administración de incentivos es precisamente de vez en cuando revisar las cuentas, ver cómo te ha ido y cómo no te ha ido. Y en este caso, yo creo que hay que asegurarse de que cualquier incentivo que se va a dar en el caso, por ejemplo, de los paneles solares, permita que efectivamente lo que deba estar motivando es el autoconsumo, que precisamente yo, en vez de estar usando electricidad que se está haciendo todavía con energía que tenemos que importar, que sea carbón, gas natural o fuel oil, y eso es positivo, pero no crear ese negocio de esto. porque en realidad el uso de paneles solares arriba de tu casa o de tu negocio debería de incentivarse primero para el autoconsumo y no para el posible negocio económico que tú tuvieras, porque en este caso, si la motivación de poner este panel es que realmente a mí no me importa tanto el medio ambiente, realmente lo que, dependiendo de cómo la están generando, lo importante que tenga Lu, pero que realmente lo que me interesa ahí es poder inyectarse al sistema y ganar dinero como lo estoy inyectando, ya son dos cosas un poco diferentes. Entonces, creo que nada más lo que nos ha planteado este estudio, que revisemos bien las cosas y quizás uno de los incentivos que eran muy correctos hace 10 o 15 años atrás cuando se inició la ley de incentivos a las energías renovables, era que hace 10, 15 años atrás el costo de generar energía con paneles solares en tu casa era 10 a 15 veces mayor que hoy y no había forma de iniciar esto sin los incentivos. De hecho, tú recuerdas que en el 2012 con la última reforma tributaria que se hizo, se redujo de 100 a 40% la posibilidad de recuperar de crédito fiscal el costo de la inversión. eso no ha provocado todo lo contrario, tú ves que ha habido un boom que ha seguido precisamente porque el costo de la inversión que era necesario había bajado. Por eso, mira, yo creo que es muy bueno plantear esas discusiones como ver, mira, si es correcto que en la reinyección, en algunos países la energía que tú devuelve al sistema que tú no estás usando y que te permite generarte un ingreso, pues en muchos países la tarifa que se usa para recomprar no es la tarifa como la tarifa a la cual te están cobrando la luz, sino la tarifa a la cual la distribuidora está comprando de la generadora que es un precio más bajo. esas son las discusiones que se deben tener y yo creo que la idea no es satanizar ni una posición ni la otra, sino que efectivamente en base a eso se plantea esta discusión que es lo que queremos efectivamente incentivar. Porque hay un mercado global que no solamente es energía renovable, hay otro tipo de mercado y entonces como tú dices si yo entro con el tema de los paneles o otro tipo de energía y le creo condiciones y todo, pero bueno, si ya hay un negocio, hay plata, hay que se yo, que bueno, vamos a ver porque también el otro sector dice, oye, pero vean que yo soy parte del juego y estoy teniendo también como una competencia que no es, ya no es la persona que va a poner en su casa una energía, una cuestión para que si no lo tiene como un mercado, espérate, vamos a ver todo. que por eso yo entiendo que precisamente por eso en la normativa que se está discutiendo, el reglamento de aplicación de esta norma es importante asegurarse de que efectivamente hay manera de hacerlo, por ejemplo, permitirte hasta cierto nivel de potencia que no deberá ser muy superior a lo que ya tú estás consumiendo porque si no, entonces claramente tu intención no es tanto el autoconsumo sino obviamente la parte muy, muy, muy beneficiada de una serie de mecanismos y de ventajas fiscales y económicas de estar vendiendo la electricidad y eso yo creo que no debería ser el tema. Ahora, si tú quieres estar en el negocio de generar electricidad a nivel solar, entonces tú haces un parque de generación solar que ya es otra discusión y hay que ver ese tema de un punto de vista también de equidad de nuevo. tú estás hablando hoy en día que un poco más de, yo creo que son un poco más de 13 mil usuarios que están beneficiándose de esto, hay que asegurarse que el beneficio que están recibiendo guarda proporción con el retorno que hay para la sociedad y de nuevo plantearse que efectivamente mira, si una serie de costos, por ejemplo, mira, tú sabes que por tener esta generación alterna que no funciona todo el día, tú necesitas que la red principal tome en cuenta esas generación para tener esas capacidades adicionales, este costo adicional todo el mundo lo tiene que pagar, no lo tienen que pagar solamente los que no tienen paneles solares, lo deben estar pagando todo el mundo, a mí me aprendieron una máxima en Costa Rica que si hay patadas hay para todos, entonces, eso es el tema de nuevo de un poquito de equidad y de cualquier modo me parece muy sano para empezar por ahí de que hayan las discusiones y que las discusiones no sean tú estás a favor o en contra, no, y ahí yo invito a muchos sectores a hacer lo mismo de que se haga un estudio, si ustedes no están de acuerdo con el estudio presenten su otro estudio y que eso permita entonces a los hacedores de política poder tener entonces una decisión un poquito más mejor ilustrada y de nuevo discutir el tema de que si incentivos cuáles tipos de incentivos para en este caso los paneles solares no debe convertirse en una discusión casi religiosa que si tú estás a favor o en contra yo entiendo que en su sano juicio nadie en la República Dominicana está opuesto a que se genere electricidad con paneles solares nada más nos tenemos que asegurarnos de que eso tenga el mejor sentido posible en punto de vista económico tributario y hasta social porque es un tema de equidad también cómo no bueno pues gracias tenemos Henry pendiente yo creo que primero vamos a hablar ya vamos a esperar que pasen las votaciones para inmediatamente analizar la reforma completa a ver qué es lo que tú entiendes qué es lo que debemos abarcar y obviamente dentro de la estrategia nacional que no es solamente la parte tributaria que no es solamente la parte tributaria es fundamental que hay que abordar también todos estamos claros por eso te digo y nada más permítame decir eso yo creo que la discusión que vamos a tener ahora no es sobre los cómo y es más fácil armar una discusión armoniosa y construir consensos sobre los qué es para luego entonces cómo vamos a abordar los cómo donde hay hay que negociar te doy eso tú me da esto porque con eso podremos identificar lo que no es importante para ti que si para mí importante y viceversa eso es lo que permite entonces también construir consenso sobre los cómo el tema de la seguridad social también tiene que ser parte de todas esas discusiones así que es un reto grande para la sociedad dominicana cómo no bueno pues muchísimas gracias no a ti por la invitación gracias a ustedes por haber estado con nosotros primero bueno pues voy a una pausa vengo con otra entrevista así es que continúen con el desarrollo del programa de la ciudad de la ciudad Gracias.